Bienvenidos, bienvenidas, y la verdad es que, bueno, pues es un lujo, ¿no?, poder estar aquí hoy presentando una nueva edición del programa de la Universidad Popular, ¿no?, UPE Out. Es un programa que, como bien saben, se va a celebrar durante la primavera y el objetivo es seguir acercando a nuestros barrios, a nuestros pueblos, la Universidad Popular. Desde la Universidad Popular seguimos apostando por el desarrollo cultural como un medio para promover la participación social, para seguir dando la oportunidad de formación, para brindar a todos los habitantes del municipio, allá donde vivan, ese crecimiento personal y de la cultura, y seguimos pensando lo mismo. Esta nueva convocatoria está formada por unos 80 talleres de corta duración, pero de carácter gratuito, y están dirigidos a asociaciones vecinales, a colectivos sociales, y, no podemos olvidar, los talleres familiares. Son talleres en los que participan los más pequeños, pero también lo hacen junto al resto de la familia, junto a sus padres. Pero es que, como novedad, algo de lo que doblemente me siento orgullosa es del programa Conoce tu Patrimonio. La Universidad Popular lo ha hecho en coordinación con la Concejalía de Patrimonio, que, como bien saben, dirijo, y lo que vamos a hacer es ofertar distintas rutas. Y lo vamos a hacer ofreciendo visitas a aquellos espacios de patrimonio rural a la Cartagena romana, también a la Cartagena modernista, y, por supuesto, incluyendo el museo de nuestros embajadores, de Carmen Conde y de Antonio Oliver. Me gustaría destacar que, entre otras cuestiones, vamos a ofrecer cursos como, por ejemplo, muy importante todavía, la alfabetización digital, técnicas de relajación, tai chi, musicoterapia, cerámica, el ciclo, déjame que te cuente, caliche, trovo, Pero tenemos nuestro buque insignia, que es el huerto urbano de San Antón, y quiero darle las gracias, porque está aquí, en nombre de todo el equipo, a Juani, por la labor tan bonita que hacéis. Y la novedad de las visitas patrimoniales, ¿no? Hay que conocer lo nuestro. Vamos a otras ciudades y enseguida vamos a conocer lo nuestro. ¿Por qué viajamos a otras ciudades de Europa y del mundo y visitamos museos, arquitectura y otro tipo de yacimientos y luego no conocer el de nuestra Cartagena? Pues la Universidad Popular también no va a dejar ese hueco y también lo cubre y con las visitas patrimoniales nos vamos a centrar por zonas. Patrimonio rural, zona oeste. El pozo de los diatecanteras, lo hemos rehabilitado hace muy poco, hemos hecho una actividad preciosa desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, las canteras romanas y el molino Zabala. Y luego el Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara, también le tengo especial cariño, porque nos costó muchísimo trabajo llevarlo a cabo y poder inaugurarlo y ahí está también, ¿no? También la noria de sangre. Y luego nos vamos a la zona norte del municipio. Tenemos el Museo del Bolillo, la Casa del Folclore que está en La Palma y si nos centramos en la Cartagena romana, pues el Foro Romano, el Museo del Barrio del Foro Romano, el Augusteum, el Teatro Romano y la Casa de la Fortuna. Pero es que la oferta histórico, arqueológica, artística del municipio es tan amplia que también nos permite ofertar la Cartagena modernista. Y ahí, pues, aunque estamos acostumbrados a visitarlo, vamos a ofertar que todo el mundo pueda visitar el Palacio Consistorial, ¿no? Y luego el plazo de solicitud, ¿no? Pues se abre hoy y es hasta el 30 de enero. O sea que queda ya poquito y además de todos estos cursos y talleres, pues también la agenda que desarrolla la Universidad Popular, que está en la web, insistir que son todas ellas, todas las actividades gratuitas y dirigidas sin exclusión alguna a toda la población del municipio de Cartagena. Las actividades se van a ir publicando mes a mes. Eso sí, son gratuitas, pero necesitan una reserva para poder participar. Y luego, pues, vamos a comenzar colaborando. Madre mía, es que no quiero extenderme mucho, pero es que es muy amplia la actividad de la Universidad Popular. Comenzaremos colaborando con la primera feria de floración de Cartagena oeste en flor. Seguiremos con los talleres de esparto que tanta demanda están teniendo en la Casa del Folclore de La Palma y en el Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara. Seguimos con los cursos de calendario del hortelano en el huerto urbano de José María de la Puerta. Dos rutas de Cartagena, los lugares de la memoria, que organiza la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena. Rutas medioambientales organizadas por la Fundación Serra Minera y la Asociación Sol de Cocos. Y participamos en el encuentro de esparteros de las novenas jornadas Esparto, Naturaleza y Cultura de la Universidad Popular de Albacete. Pero es que seguimos con una ruta histórica y literaria que está guiada por nuestra María Victoria Martín, que es la huella de Miguel Hernández en Cartagena. Luego, no podía faltar una ruta ciclista etnográfica por nuestra cultura popular en bici, organizada por Vía Libre. Y colaboramos con el proyecto que coordina y dirige la Concejalía de Ciudad Sostenible del Corredor Verde, el Bosque Romano. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día, cuídense mucho, porque todavía nos queda mucho y bueno por hacer. Muchas gracias.